Hola, soy Osvaldo Oriana Manrique, decano de la Facultad de Psicología. Bienvenidos a esta facultad. En esta oportunidad vamos a visitar el gabinete de entrevista de observación que se hace a través de la infraestructura de la Cámara GESEL. Nos encontramos en el segundo piso de la Facultad de Psicología, en la sección B, donde se ubica el gabinete de entrevista y observación, Cámara GESEL. Este ambiente tiene dos secciones, un primer ambiente donde se provoca la experiencia y un segundo ambiente donde están los estudiantes observando didácticamente la experiencia. La Cámara GESEL tiene 19 años de antigüedad. Fue fundada en el año 2005, cuando la formación de psicólogos cumplía 50 años en San Marcos, en el Perú. En su género es la Cámara más antigua de todas las universidades peruanas. En este ambiente, los estudiantes dispuestos acá en las butacas pueden expectar las experiencias que en un ambiente natural se produce, ya sea en una entrevista o en una observación de cualquier tipo de conductas. Con este objetivo, tenemos acá un equipo informático en el cual se puede o funciona como un sistema de circuito cerrado, en el cual se graba la experiencia directamente en forma, digamos, natural de la observación del comportamiento o la entrevista. Al grabarla queda la secuencia para que el profesor pueda analizar con mayor detalle y con mayor detenimiento todas las conductas que se expresan. Este es el ambiente natural del gabinete. En este ambiente se produce la experiencia natural, espontánea, que es objeto de la observación tras este vidrio o este espejo. Como ustedes pueden ver, nosotros no podemos percibir a los que están al otro lado del espejo. El auditorio del otro lado sí nos puede percibir. Este ambiente está libre de interferencias, de interrupciones, de distracciones, para que la persona se pueda expresar espontáneamente. Estas sillas tienen micrófonos incorporados. Esto nos garantiza que esta experiencia de entrevista de observación puedan supervisarse. Se supervisan al otro lado y ese es el objeto didáctico del trabajo de la psicología especializada. Este gabinete es un instrumento o un recurso didáctico que sirve para las distintas asignaturas, tanto en pregrado como en pogrado. En pogrado, este gabinete nos puede reforzar o precisar la investigación en las áreas clínicas, en las áreas educativas, organizacionales, en las segundas especialidades, en la psicología criminológica y en todo objeto de investigación del comportamiento humano. Las aplicaciones que se pueden provocar acá son situaciones de violencia. Violencia hacia los niños, violencia del bullying, es decir, esa violencia extraña, violencia íntima, violencia secreta que tiene un niño contra otro niño y que no lo podemos descubrir. Se puede detectar acá. También la violencia por imitación. Hay niños que hacen violencia porque imitan determinados modelos. Y aquí se ponen modelos de violencia, el experimentador se ausenta y después se observa al otro lado cómo el niño ha imitado esa violencia, así que lo imita, porque no todos los niños lo imitan, obviamente. También hay la violencia pareja o la violencia de género que determinados hombres, en este caso, hacen a la mujer por ser mujer. Invitamos a todos los jóvenes psicólogos, a los egresados de las distintas universidades para que se puedan inscribir en los programas de Pogrado. Son 10 programas de Pogrado que tenemos. Les garantizamos, les ofrecemos este ambiente, con muchos ambientes más que tenemos en la facultad, además de la revista de investigación y psicología, que tenemos 52 volúmenes. Todo eso son recursos, todo eso lo brindamos para nuestros estudiantes de Pogrado, de Pregrado y al público en general. ¡Gracias! ¡Gracias! Pogrado Pogrado